Bienvenidos a un nuevo programa de cocina saludable. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros y el día de hoy vamos a preparar recetas como siempre saludables, nutritivas, fáciles y económicas. De eso se van a dar cuenta en un momento. Vamos a empezar haciendo una crema de elote completamente natural. No lleva nada de carne ni de caldo de pollo ni de nada. Tenemos caldo pero es de verduras y todo lo que vamos a necesitar lo van a ver ustedes a continuación. Lo primero que vamos a hacer es a calentar un chorrito, aproximadamente dos cucharadas de aceite en nuestra cacerola. Donde vamos a trabajar, vamos a agregarle la cebolla. Tenemos aquí ya las cucharaditas de cebolla picada. Le vamos a agregar un ajito. No importa el tamaño porque lo vamos a licuar, acuérdense. Dejamos que se acitronen un poquito la cebolla y el ajo. Y una vez que los tenemos así, acitronaditos, antes de que empiecen a dorar, entonces le agregamos los granos de elote. No le voy a decir cuántos elotes, va a ser aproximadamente medio kilo. Pero eso va a depender del tamaño de los elotes. Entonces no les puedo decir seis elotes, ni cuatro elotes, ni tres elotes. Tiene que ser aproximadamente medio kilo, un kilo, depende de cómo ustedes vayan a hacer esta cantidad. Nos alcanza entre cuatro y seis personas. Y vamos a agregar sal. Porque quiero que sepan que cuando la comida se está haciendo y le ponemos sal, la sazona muy bien. Pero si la sazona, la hacemos simple. Y ya luego queremos ponerle la sal al final. Ya la comida perdió, perdió mucho, ¿sí? Yo creo que por eso se llama sazonar. Porque sin sal no se sazonan bien. Aquí tenemos la cebolla, el ajo y los granos de elote friéndose. Le vamos a agregar una cantidad de nuestro caldo de verduras que tenemos aquí. Y lo vamos a dejar tapadito unos diez minutos mientras se cocina. Recuerden que estábamos hirviendo los granitos de elote. Los tazonamos con cebolla y ajo. Luego echamos los granos de elote. Una taza de agua aproximadamente. Los dejamos hervir diez minutos. Y aquí los dejamos que se enfriaran un poco para continuar con nuestra sopa. Ahora esta ya está en posibilidades de que se pueda licuar. Y la vamos a ir vaciando. Aquí les voy a decir que a mí siempre me gusta dejar unos granitos. A parte, para agregárselos al plato de la sopa. No queremos forzar nuestra licuadora. Entonces le ponemos un poco de caldo. Para que licue bien le vamos a agregar un poquito de la leche que va al final. Y licuamos. Cuando vayan a licuar algo y no estén seguros de que ya esté completamente frío. Siempre pónganle un trapo encima por si salta. Que no los vaya a quemar a ustedes. Vean, cuando el elote está muy tiernito. Primero le vamos a poner aquí a nuestra olla. Un poquito de mantequilla. Y le vamos a agregar. Y ustedes saben que si dejan que la mantequilla se queme. Entonces es muy mala para nuestro organismo. Por eso la dejamos que simplemente se vaya deshaciendo un poco. Y le agregamos el elote. Si compramos el elote muy tierno. No tenemos que colar la crema. Pero si compramos el elote muy tierno tampoco nos rinde. Entonces lo que hacemos es comprarlos. Que se vean los granos saludables, gorditos, bien hidratados. Y entonces las colamos un poco. Tenemos nuestra crema. Ya nada más la vamos a rectificar de sal. Le falta. Le vamos a poner sal. Al gusto. Al gusto de la persona que guita. Porque los demás se mueven la verdad. Entonces le ponemos la sal. Le ponemos un poquito de pimienta. Le agregamos los granitos del elote que dejé solitos. Y pensaba decirles que en cinco minutos va a estar. Pero no siempre. Ya está. Listo. Esperamos a que rompa el hervor. Y la servimos. ¿Sí? La receta que vamos a hacer a continuación. Es una. Una que es muy antigua. Porque el chop suey se ha hecho desde tiempos inmemoriales. Es un guisado que lleva una gran cantidad de ingredientes. Y que por lo tanto se come prácticamente solo. Solamente si uno lo quiere acompañar. Sería con arroz hervido al vapor. Que es como acostumbran a hacerlo en oriente. Aquí en occidente. Miren. Nos lo comemos así. Somos capaces de ponerle hasta chilitos. Porque somos capaces de comer sushi con chiles toreados. Como no vamos a comer el chop suey con chilitos también. Entonces vamos a necesitar varios ingredientes. Que son los que van a ver ustedes a continuación. Lo primero que vamos a hacer es agregar el aceite de olivo aquí en nuestro sartén. No tenemos un wok. Pero aquí en occidente es común que en las casas no haya un wok. En oriente pues en todas las casas existe un wok. Entonces vamos a poner cebolla. La vamos a poner fileteada. Bastante gruesecita. Para que aguante la cocción de todas las demás cosas. Debo haber sido cocinera ya muchas generaciones o muchas vidas anteriores. Porque hasta me encanta cuando chilla el sartén. Cuando pongo la cebolla o el ajito y el sartén chilla me gusta. Entonces. Dejamos que la cebolla se acitrone levemente. Y una vez que esté así la cebolla ligeramente suavizada. Vamos a agregar trocitos de carne. Esta es carne vegetal. Ustedes la conocen como gluten. Y es la glutelina del trigo. Es la parte más nutritiva de la harina de trigo. Se consigue después de un elaborado proceso que ya hemos visto en otros programas. Pero es sumamente nutritivo. Si nos ponemos a compararla con la carne. De hecho tiene más proteína que la carne. Entonces no estamos perdiendo nada. Y les digo porque hay muchas personas que tienen problemas de salud. Que tienen por ejemplo ácido úrico. No pueden comer carne normal. Y entonces tienen que recurrir a otro tipo de proteínas. Y las proteínas que vamos a utilizar en este caso son estas. Gluten. Se lo vamos a poner aquí a nuestro sartén. Lo vamos a dejar que... Ustedes desde luego, si ustedes lo van a hacer con carne. Pueden hacer sus trocitos de pechuga. ¿Sí? O de carne de la que a ustedes les guste. Nada más la tienen que trocear. De la misma manera que está esta. Miren. De hecho como no es carne. Es gluten. Le vamos a poner un poco de sal y pimienta de una vez. Esta es sal de ajo, pero igual nos sirve. Para que vaya agarrando saborcito. Y le ponemos un poco de pimienta. Porque el gluten, obviamente, le decimos carne vegetal. Pero cualquier persona sabe que no es carne. Entonces cuando te dicen, es que no sabe a carne. No, no sabe a carne porque no es carne. ¿Sí? No matamos ningún animal para obtener esto. Entonces, quiere decir que lo tenemos que sazonar. No tiene el sabor de la carne. Desde luego que no lo tiene. Sin embargo, eso no significa que no sepa rico. Se va sazonando y va soltando un sabor delicioso. Generalmente la verdura que usamos. Ahora le agregamos la zanahoria en tiritas. La verdura que se usa para el chorzul nunca va a quedar muy cocida. Pero siempre se trata de que la verdura no quede demasiado cocida. Tenemos los pimientos morrones, también en tiritas. Si ustedes ven, estamos dejando un pequeño espacio. Algunos segundos. Entre cada verdura que le vamos agregando. Porque cada uno se sazonan en un lapso de tiempo diferente. Como yo soy amiga del apio, le voy a poner estos pedacitos de apio. Si ustedes quieren agregarlo, no es que lo lleve forzosamente. Pero si a ustedes les gusta, el apio igual que a mí, se lo agregamos. Lo dejamos que se sazone un poco. Y lo agregamos las calabacitas en cubos. ¿Que si va a alcanzar para un ejército? Yo creo que sí. Lo que pasa es que la verdura en este momento está todavía cruda y hace mucho bulto. Pero una vez que se sazona, tiende a bajar. Y entonces ya nosotros podemos utilizarla la cantidad que necesitemos. Le vamos a agregar también champiñones. Ustedes córtenos en la tabla, perdón. Yo lo estoy cortando en la mano porque las cocineras luego hacemos esto, miren. Y entonces, cuando hay personas que no están acostumbradas a la cocina. Porque cuando me llega una empleada nueva, le hace al champiñón así. Y entonces, como yo le hago así, obviamente me desespero, ¿verdad? Porque para mí es más rápido. Pero cuando uno tiene muchos años en la cocina, sabe de qué tamaño es la fuerza que le tiene que imprimir al cuchillo para cortar algo. Pero eso se aprende con el tiempo, desde luego. Entonces les recomiendo que ustedes lo pongan en la tabla. Y que lo vayan picando ahí. Lleva un poquito de col. Le echamos nuestra col. Ustedes pueden utilizar la que esté, la que tengan más cerca, ¿sí? Porque hay muchos tipos de coles. Pero no vamos a, no vamos a ponernos a conseguir una col así, de la que más se usa en Oriente. Entonces, le vamos a poner col de la que venden en la tiendita de la esquina, en el mercado, en el súper, de la que ustedes consiguieron. Y lo infaltable de un chop suey son los germinados, ¿sí? Estos son germinados de soya. Se los agregamos. Y ustedes van a ver cómo va a empezar a bajar, ¿sí? Este es caldo de verduras que le vamos a agregar. Y entonces, sí, lo vamos a dejar que se vaya sazonando lentamente. Es muy rápido porque son verduras ya cortadas en juliana o en cubos. Entonces, está muy rápido. Le vamos a añadir, casi al finalizar, le vamos a añadir el jengibre y la salsa de soya. Entonces, como verán, es un plato que se tiene que servir prácticamente solo porque es muy completo. Y ya les dije, si ustedes lo quieren acompañar de algo, entonces acompáñenlo de arroz hervido al vapor. Pero eso fue todo. Ya vieron qué fácil es. Parece que es difícil. Cuando ven la lista de ingredientes que lleva un chop suey, dicen, ¡ay, no, esto es para especialistas! Pues no, es para cualquier ama de casa, que tenga algunos cuantos vegetales ahí en su cocina. Un poquito de jengibre le vamos a echar. Y un chorrito de salsa de soya. No le pusimos más sal porque la salsa de soya, ustedes lo sabrán, es muy salada. Entonces, si ponemos salsa de soya, pues vamos a poner muy poquita sal. Y ya nada más le vamos a corregir la sal al final. Esto, ustedes ven, es un chop suey. Muy occidentalizado, ¿sí? Y riquísimo. Las va a hacer quedar muy bien porque es fácil, es rápido, es muy completo y muy nutritivo. Para concluir, vamos a hacer una limonada de fresa. Si nunca han probado una limonada de fresa, no saben de la que se han perdido. Vamos a ponerle nuestras fresas. Vean, quiero que se vean bien estas fresas porque están preciosas. Todos somos bien orgánicos y queremos las cosas bien naturales y no sé qué. Pero yo siembro fresas y jamás se ponen de este tamaño porque estos se llaman fresones. Entonces, lo que me sale a mí son unas fresitas así pequeñitas, dulces, dulces, eso sí. Pero pequeñitas. Y como yo soy sembradora, entonces sembré fresas en mi patio. ¿Y saben qué me pasó? Ocuparon todo el patio porque, ¿qué dicen? Se extiende como mata de hierbabuena. No, deberían de ser, se extiende como mata de fresa. Entonces, aunque la planta tuviera unas cuantas fresitas, las fresas olían muchísimo. Y son muy dulces. Vamos a licuar nuestras fresas. De una vez le vamos a poner el azúcar. Si la conectara yo, tal vez arrancara. La colamos en su jarra. Quitamos todo esto. Perfectamente desinfectadas. Estaban perfectamente desinfectadas. Lo recalco para cuando ustedes hagan su limonada de fresa, desinfecten muy bien las fresas. Porque las fresas, a las fresas se les esconden muchas bacterias cuando, pues, generalmente se dan muy cerca del piso. Aún cuando les ponen, pues, como una especie de colchoncito. Les ponen un colchoncito de paja. De todas maneras, tocan el piso. Y en el piso, pues, hay muchos bichitos. Y a los bichitos, pues, también les gustan las fresas, igual que a mí. Entonces, desinfectenlas perfectamente, por favor. Para que las puedan utilizar sin ningún problema. Después de licuarlas, lo único que nos queda aquí son muchas semillitas. Que si hay otro sembrador, igual que yo. Imagínense cuántas plantas de fresa podría sacar de todas esas semillitas. Ya que ya tiene el azúcar. Pero como es una limonada de fresa, entonces vamos a agregarle limón. De preferencia, cuando ustedes utilicen limones, traten de comprar limones, yo les digo naturales. De los que tienen su semilla. Porque la semilla de una fruta es lo que la hace natural. Hay muchas variedades de limones, que por cierto, son las más apreciadas en el extranjero. Miren, cuando vayan a hacer su limonada, efectivamente la pueden exprimir. Con un exprimidor manual, de plástico, de metal, o de lo que ustedes quieran. Pero si no, lo pueden exprimir, como se ha exprimido el limón desde siempre. Con la mano. Y lo único que necesitamos es que unas gotitas de este limón natural, porque es criollo. Queden haciendo juego con el sabor de la fresa. ¿Por qué? Porque el limón y todas las frutas y las verduras híbridas llevan mucho manipuleo. Y ya vemos algunas personas que tratamos. Obviamente no podemos vivir de una manera tan natural como quisiéramos, pero tratamos. Tratamos de comer la menor cantidad de conservadores, la menor cantidad de cosas genéticamente modificadas. Y entonces, lo que hacemos es conseguir frutas y verduras lo más naturales posible. Cuando yo siembro zanahorias en el patio de mi casa, me salen unas zanahoritas así, de este tamañito de pequeñitas. Los rábanos. Luego voy a comprar rábanos y unos rabanotes así chulos de preciosos. Me encantan. Pero cuando yo siembro, me salen unos rabanitos chiquititos. Obviamente tienen un sabor mejor, ¿eh? Eso sí les digo. Le ponemos hielito. Y aquí tenemos nuestra limonada de fresa, que va a ser una variante en nuestra cocina. Bueno, estos son los platillos que preparamos el día de hoy. Esta es nuestra crema de elote. Si no la han probado, prueben a hacer crema de elote. Hay personas que no se atreven a hacer la crema de elote porque no saben cómo les va a salir. Una señora me dijo, es que la hice y se me cortó. ¿El grano va cocido o va crudo? La receta que yo les estoy dando es una receta básica que no tiene pierde. A nadie se le va a complicar hacerlo. Si ustedes quieren ponerle una ramita de pasote, como en este caso, se la ponen. Pero cada cocinera es un mundo diferente. Yo tengo una amiga que le gusta la crema de elote con hierbabuena. Y entonces la probé y que creen, también sabe rica. Entonces, Lili dice que a ella le gusta como una cucharadita de azúcar cuando está haciendo la sopa. Y mucha gente le pone un poquito de azúcar a su crema de elote. Bueno, hicimos nuestra crema de elote, el Chop Suey. Miren, rápido, completo, nutritivo, sin grandes aspavientos. Pero es un plato completo por sí mismo. Y les pedimos, como siempre, que nos sigan en www.v.mx.televisión, en YouTube, en donde ustedes quieran. Pero síganos. Acompáñennos y mándenos todas sus sugerencias, opiniones, peticiones incluso. Ustedes pueden decir, ¿por qué no hacen tamalitos? ¿Por qué no hacen lo que ustedes quieran? Lo que ustedes digan, eso vamos a hacer. ¿Por qué no hacen lo que ustedes quieran? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!